La verdad es que siempre escuchamos del páramo de Santurbán, pero la verdad es que pocos lo conocen. Estar en el páramo de Santurbán, donde el sol te abraza para que no te enfríes tanto, en donde se sienten temperaturas de hasta 15 grados centígrados, el lugar mágico en el que te acarician las nubes y disfrutas al ver sus reflejos en las lagunas. Hoy les quiero contar que me siento emocionado de llevarlos a ver un recorrido por el páramo, solo sin que los cachetes se te pongan rojos, como a todo aquel que pasó los días en estas majestuosas montañas. Antes de navegar por este macizo montañoso, escuchemos cómo se siente estar allí. ¡Qué maravilla, ¿cierto? En verdad es mágico venir y encontrarse con la belleza de estos lugares a descansar, olvidarse de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. El páramo de Santurbán es en verdad una fábrica natural de agua. ¿Sabías que Colombia tiene el 50% de páramos que hay en todo el mundo? ¡Exactamente, la mitad! ¡Aún estoy impresionado! Actualmente existen 33 páramos en nuestro país y el único que está delimitado es Santurbán. Este hermoso lugar le proporciona el agua a más de 2,2 millones de personas en Santander y norte de Santander. A Santurbán también se le llama estrella fluvial porque produce tanta agua que brilla por su alto impacto en el ecosistema. Este lugar también abastece las cuencas hidrográficas del Caribe, Magdalena y Orinoco. Cuando miras un frailejón, te das cuenta de que sus hojas son parecidas a las suculentas. Bueno, aquí los hay en cantidades. Me cuentan que los llamaban así porque entre los campesinos no encontraban parecido con los frailes o los monjes. Son súper fundamentales, ya que captan agua y la liberan en tiempos de sequía. Básicamente permiten que el agua exista siempre, nutriendo así los suelos y dejándola fluir entre las rocas. ¡Ah! En verdad se siente la magia aquí. Huele bastante particular. Se siente como entre las nubes. Se siente como en un sueño. Cuando decidas venir, prepararse es fundamental. La ropa debe ser abrigadita. Es mejor también si traen guantes, gorros, zapatos resistentes, que sean impermeables, comida y bloqueador solar. Algo muy importante para tener en cuenta es que este lugar debe ser tratado con mucho cuidado y respeto. Algo que te dicen cuando llegas. Pero igual tú lo sientes. Estás parado frente a un ecosistema vital. Cuídalo, respétalo y deja que el mismo ecosistema te enseñe. Estos lugares son claves para mitigar el cambio climático. ¡En serio! Es como que este lugar te impacta con cada nueva cosa que conoces. Después de que la gente de aquí te habla, te das cuenta que lo único que quieren es que amen estas tierras tanto como ellos. Finalmente, nos queda invitarte a conocer esta maravilla para que hagas una pausa en tu vida. Ven, respira, llénate de calma, aprende del ciclo del agua y empieza por dar ejemplo al cuidarla. Esta aventura continúa. Acompáñanos en el siguiente videoblog para seguir apreciando nuestro legado. Es tiempo de que todos conozcamos la herencia de la humanidad. Santurban, el legado. Santurban, el legado.